Vamos con Angelique Boyer y su personaje en Vencer el Pasado, que nos sigue intrigando con qué enfermedad va a tener. Evidentemente tiene un problema de salud, evidentemente. ¿Por qué? Porque el personaje te lo está mostrando, ya se va a hacer estudios, ya se va a hacer análisis, ¿verdad? Pero ella, fíjate que no quiere que sus papás sepan, no los quiere preocupar. ¿Pero qué tendrá? Mira, tiene el síntoma de que se le mueve mucho la mano. Bueno, la mano ya no le ha temblado, ¿no? Ahora trae como algo en el estómago, ¿no será la vesícula o algo así? No sé. No, yo pienso que va a ser un poco más delicado. Más fuerte. Va a ser algo más delicado. Se queja mucho, se agarra mucho la panza, ¿no? Bueno, la barriga o la cintura, pues. Y ayer ya se desmayó, ¿no? O se va a desmayar hoy. Ajá, exactamente. En los brazos de su príncipe. Y como que Ruli va a ser muy importante, el personaje de Sebastián Ruli, va a ser muy importante en esta parte de su historia. Como que le va a guardar el secreto, ¿no? Y la va a estar como cuidando y como el pendiente. Pero aparte. Y de ahí va a nacer el amor. No, el amor ya nació. Sí. No sé si ya te diste cuenta. Ay, los papás ya se dieron cuenta, ¿lo viste ayer? Los papás ya se dieron cuenta, claro. Que dijeron, oye, como que aquí... Como que aquí el otro tonto, ¿cómo se llama? Pancheri. Ajá. Ese ya va y adiós. Qué bueno. Llegó el Rulis, pero también el Rulis se anda besuqueando con Fabiola, pues, ¿qué pasó? Pues el Rulis, pero yo pienso que de quien va a estar enamorado va a ser de Renata. Obviamente, bueno, con la pareja, ¿no? Y eso va a echar pispas. Parkinson, dicen. El Guillem Barré, dice Marlene. Parkinson. Esclerosis múltiple, también dicen en el chat. Yo pienso que una actriz de Hollywood, lo acaba de decir, ¿no? Está... Yo pienso que va a ser una enfermedad crónico-degenerativa para que den algún mensaje. O sea, va a ser algo... No va a ser algo que se resuelve con una cirugía en el momento, ¿me entiendes? Siento que va a ser algo que va a romper con la estructura del personaje. Carga de trabajo, dice Icayana. No, va más allá, creo yo. Bueno, pues, ojalá que esté bien, ¿no? Porque, pues, no se puede ir, este... El personal. Mira, Rocío, Rocío dice, súper cierto lo que dices, Alex. La familia es muy desgraciada, con los niños indefensos, aprovechando que la mamá se tiene que ir a trabajar. Sí. Por eso, yo siempre que veo... Yo cuando veo a mis primitos... Pues como me amara bien, huevona. ¡Ay, Jesús! A mí nunca me pasó nada. O sea, tu mamá siempre fue mamá de casa, no huevona. Yo tengo que venir a defender a doña Lucía aquí. Ven. Háganme el favor. Entonces, pues, en el caso de mi mamá fue madre soltera. Ajá. Entonces, fue mamá soltera. Y, efectivamente, esos sí tienen que salir a veces, pero de a fuerza. Fíjate que algo hacía mi mamá, que igual no sé si alguien lo puede hacer en esta época, era... Y se trabajaba por unos ocho o nueve meses. Ajá. Y ahorraba, y ahorraba, ahorraba dinero. O sea, ahora sí que lo básico, no malgastaba el dinero y ahorraba. Y eso es una cosa que a mí siempre se me hizo hermosa de mi mamá, porque ahorraba para que luego otros cuatro o cinco meses pudiera estar en casa sin trabajar. ¡Ay, qué padre! Con sus ahorros. ¡Qué padre! Y poder estar conmigo. Vamos a ahorrar unos meses y luego nos vamos tres meses del programa. Pues tú sabes... No, no. Ay, ya te quieres ir otra vez. Hay un país en donde trabajan la mitad del año. Oye. Y la otra mitad se van de viaje. Dicen que es lo ideal, ¿no? Trabajar menos porque produces más. ¿Tú estás aterrado a querer dejar el programa o qué? No, yo no me quiero parar, pero... Descontrolen el chat, descontrolen el chat. Lo que acaban de decir, lo que acaban de decir, lo acaban de escuchar ustedes. Aquí, aquí, en vivo, en vivo. Ay, Dios. Dice, dice, salúdame producer, espero que sigas mejor, dice José Luis. Muy bien, muchas veces. Estoy muy bien, gracias José Luis. Que te quedaras viendo Ángeles sin Paraíso, díselo. Pues más traumado. Bueno, oigan, los conocí, dice, ah, ya se fue el mensaje que con la entrevista con Horacio Villalobos. Ahí nos conoció. Tú muy mal, Jesús. Yo muy mal. Tache para mí. Ni se te ocurra, Jesús, dicen aquí. Producer, me alegras mi hora de la cocina, dice Maricruz. Gracias, Maricruz. Ayer alguien nos ponía, pero se me fue. Es que son tantos mensajes que una señora nos decía que ya la comida no le sabía igual si no hacíamos el programa. Ah, que padre. Que ya como cocina cuando estamos en el programa. Oyendo el chisme. No, no me quiero ir al programa. Claro que no, cómo no. No, yo soy de aquí. Y el producer. ¿Cuáles son los seis meses que me toca trabajar? Dice, producer, todos somos necesarios, pero nadie indistible. Exacto, claro, Jesús. Que ni lo pienses. Que te hace falta Jesús, que perdónate. Me falto yo mismo. Ah, que no andes dando malas ideas. Saludos desde Panamá. Nos saluda César Augusto. Soy de Franamá.